...realmente es muy bonito, es una fiesta, lo fuerte es a la hora de las grandes decisiones que van a impactar a las próximas administraciones, no únicamente del municipio, sino de todo el Estado. La responsabilidad que tenemos número uno es la de fiscalizar y la de aprobar las leyes que vayan a traer el mayor beneficio a la mayor cantidad de la población posible, sobre todo aquellos que son los que menos tienen. No puedo y no quiero pasar por algo que el papel preponderante que han tenido en esa legislatura las diputadas de todos los partidos políticos. Como médico me resulta muy fácil, yo aquí a muchas enfermeras, a muchas doctoras, muchas químicas y pues nada más y nada menos que a la representante máxima dentro del Estado que por casualidad destinar la seña a la plaza de entrada, gracias por ser tan responsable como Secretaria General de la Secretaría de Salud, especialmente con la conocísima representación de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Por eso es que nuestras mujeres, sinagueles y muy particularmente en el sur del Estado, están jugando cada vez más un protagonismo en papeles del primer orden. Si el trabajo es atrás, o a un lado, o adelante, me voy a buscar por eso. Ahora vamos a dar la fe, ya te gustó, ahora que se aguanten. Siempre han tenido realmente un factor decisivo afortunadamente. Todos estamos marcados por nuestra mano. Aquí yo, a la señora Adela del Carmen, le pedí a la mano de su hija, lástima que estoy casada. Pero felicidad, señora. La felicito. Gracias.